Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy, muy bien. El día de hoy nuestro recorrido es por la tienda de Goodwill. Vamos a empezar viendo algunos muebles que tienen por aquí como este, que es un mueble para una máquina de coser. Cuesta $40. Esta mesita de centro para una sala cuesta $70. Y al lado tiene ese mueble que es un recibidor. Cuesta $80. Son de madera sólida y en la parte de abajo tienen cristal. Ya saben, estos muebles los podemos lijar y cambiarles el color. La madera se ve que es de buena calidad, están muy pesados. Allá atrás tenemos dos televisiones, una de la marca Panasonic y otra es JBC. Y cada una cuesta $40. Al lado tenemos este sofá en color neutro que cuesta $50. Está en buen estado. Y la tela está bien suavecita. Por allá vemos en el fondo los cuadros. Vamos a acercarnos a ver cuánto cuesta este grande con estas flores. Este de por aquí cuesta $20. Y acá atrás está uno bien grande y colorido que cuesta $25. Aquí hay algunos más pequeños, como este de estas flores rojas. Miren qué bonitos están. Este cuesta $5. Y el que está acá atrás tiene un cuadro precioso. Este cuesta $7. Este está muy pesado. Hay que ponerlo ahí con cuidado para que no se vaya a romper. Vamos a ver qué encontramos en el estante de los zapatos. Como estos tenis de color azul con rosa son de la marca Hoka. Esta marca la recomiendan para la gente que tiene el pie plano porque tienen muy buen soporte. Nuevos cuestan más o menos como $180, $150 dólares. Hay de $250. Pero son muy buenos. Estas botas están casi nuevas. No están pisadas. Cuestan $12.50. Y los tenis cuestan $8.79. Estas me las voy a llevar. Cuestan $13. Y miren, tienen un muy buen agarre para que no se rasbale uno en la nieve o en el agua. Acá arriba hay unos zapatos rosas de la marca Nike. Son para jugar fútbol. Su precio son de $8.79. Los blancos que están aquí son nuevos. Estos son de la marca de Walmart. Y su precio es de $8.79 también. De hecho, todos los tenis en esta tienda los dan a $8.79. Aquí encontramos estos bands. El color está muy bonito. Son grises con color hueso. Aquí abajo hay unas botitas que son para usarse en la nieve. Son para niña. Y vamos a ver su precio. Son de $5.49. Y al lado están estas bonitas de color beige. Con rosa su precio es de $13. Acá también hay otras botitas para niña. Son de plástico transparente. Y por dentro tienen esa tela que es de peluches calientitas. Su precio es de $5.49. Aquí arriba hay unas pantuflas que son para niña. Súper suavecitas. Y tienen esa carita como de gatito. Muy glamurosas. Por los brillitos que tienen cuestan $3. Y acá me encontré estas botas muy exóticas. Miren, esas rojas son como para cuando uno se disfraza de la señora Santa Claus. Quedarían perfectas. Y cuestan solamente $13. Ahora siguen las bolsas. Veamos esta. Está en muy buenas condiciones. Tiene muy buena estructura. Y su precio es de $6.69. Esta de por aquí también. Todas las bolsas pequeñas que vemos aquí. Cuestan $6.69. Aquí arriba hay una de color rosa. Es de la marca Maiden Girl. Y está también en muy buenas condiciones. Se ve así. Y no tiene ninguna raspadura. Esta es un poquito más grande. Y su precio es de $12. Por acá tenemos esta Rosetti. Que tiene varios compartimientos. Todas esas bolsitas. Esta también es una Rosetti. El color está muy bonito. También en muy buenas condiciones. Ahí abajo tenemos esas que son más grandes. El precio de las bolsas grandes es de $10. Esta también es pequeña. Cuesta $6.69. Miren esta para llevarla a una fiesta. Donde nos quepa el celular. Las llaves. Y una tarjeta con mucho dinerito. Esta roja cuesta $10.99. Esta pequeña también es de $6.69. Miren por acá tenemos esta. Con un bonito corazón. Parece de piel. Este tripié cuesta $5.00. Y los patines que están aquí al lado. Cuestan $5.00 también. Se ve que son de buena calidad. Se siente como si fueran de piel. Aquí tenemos este pequeño zinc que cuesta $4.79. También está este bonito álbum para recolocar las fotos de un bebé. El precio del álbum es de $4.00. Está nuevo. ¿Qué me dicen de estas preciosas almohadas de conejito? Súper suavecitas. Muy limpias. Y su precio es de $4.79. Nos vamos a mover a donde están los vestidos. Como este precioso de color morado. Cuesta $9.00. Este de por aquí es de la marca Tommy. Y su precio también es de $9.00. Está muy bonito el color. Acá tenemos uno gris. Su precio es de $9.00. Tenemos este otro morado. Que su precio es de $13.00. Este también tiene un color precioso. Su precio es de $9.00. Los apliques que tiene en los hombros están muy bonitos. Acá tenemos este negro. Es asimétrico y el detalle que tiene en el hombro. Esas lentejuelas plateadas se ven muy elegantes. Este rojo es de encaje. Su precio también es de $9.00. Qué bonito y elegante está. Este es como para una jovencita. Este nuevo es de la marca Candy. Y su precio es de $9.00. También. Este rojo. Cuesta $13.00. La tela está muy bonita. Y así se ven todos estos. Miren. No acabaríamos de verlos en todo el día. Vamos a ver este. Estampado de leopardo. También cuesta $9.00. La mayoría de los vestidos cuesta $9.00. Solamente que sean tallas extra grandes. Cuestan $13.00. Al lado nos encontramos con algunos edredones o colchas. No sé cómo les digan. Como estos de color verde agua. Muy frescos. Ahora que ya viene el calorcito. Este es de doble vista. El otro lado es muy colorido. Y su precio. Es de $25.00 cada uno. Acá atrás están los suéteres. Este bonito. De color blanco. Súper suavecito. Cuesta $6.79. Este rojo también cuesta $6.79. Este blanco muy elegante. Con esas perlitas. El cuello está muy bonito. También cuesta $6.79. Y se ve así. Está un poco largo. Acá tenemos este gris de la marca GAP. Tiene algunos hilos que son brillositos. Acá tenemos este también que es gris. Con ese cuello que tiene esos apliques. Se ve muy bonito. Aquí tenemos una blusa gris. Este también está precioso. Y la tela se siente súper suavecita. También tenemos este de la marca de Jennifer Lopez. Cuesta $6.79. Tiene unas mangas súper amplias. Vamos a ver lo que está aquí al lado. Como esta camita de color azul. Que es para un bebé. Cuando lo queremos dejar. Que esté un poco más seguro. Que no se vaya a caer de la cama. Y lo podamos ver de cerca. Como para llevarlo a un parque. Y poderlo acostar en esa camita. Tenemos este. Que es para un gatito. Cuesta $12.9. Y esta es una casita de un gatito también. Que cuesta solamente $6.00. Y su forma es de una caja de regalo. Está esta banca. Que es para una niña. Que tiene esta princesa. Cuesta $5.00. Al lado encontramos esta maleta. Bien equipada. Para ir a jugar golf. Su precio es de $50.00. El color está muy bonito. Ahí están todos los utensilios. Que se ocupan. El precio se me hizo muy bueno. Vamos a pasar a ver. Algunos muebles que acaban de traer. Y esta bonita canasta. Con esas flores. Que cuesta $12.00. Acá abajo está esta mecedora. Es de madera sólida. Está en muy buen estado. Y su precio es de $12.00. Aquí al lado está esta mesita. Que está hecha de carrizos. Su precio es de $12.00. Atrás está esta silla con rueditas. Está hecha de fibras naturales. Su precio es de $10.00. Este burón negro. Cuesta $10.00. La mesita que está aquí al lado. Que también es negra. Está hecha de herrería con cristal. Y cuesta $20.00. Yo no había visto una mesita tan pequeña. Y de esa forma. Y cuesta solamente $7.00. Está hecha de madera con herrería también. Su forma se me hizo muy interesante. Ahora vamos a ver las cosas de decoración y utensilios para cocina. Tenemos estas calabazas. Por acá están estas bonitas velas para navidad y para Halloween. Que su precio es de $2.00. Tenemos esta bonita calabazita. Y podemos poner una vela. Algunos floreros. Estos envases. Que bonito está el color. La palmera y la piña tienen el precio de $2.00. Estos también cuestan $2.00. La palmera y la piña están perfectas para una fiesta que hagamos en el verano. Acá tenemos este dispensador de muñeco de ginger. Cuesta $2.00. Y esta bonita taza de nomo también cuesta $2.00. El color se me hizo muy bonito. Acá tenemos esta muñeca. Cuesta $6.00. El angelito cuesta $2.00. Y el dispensador de jabón cuesta $2.00. Acá abajo vamos a ver que encontramos esta bonita canasta. Que está hecha de madera. Cuesta $4.00. Los colores están preciosos y están muy pesadas. Acá tenemos estas cajas que parece que son libros. Que en realidad son para almacenar cosas. Para guardar los controles. Ahí sería muy buen camuflaje. Y se ven muy elegantes. Y su precio es de $4.00. Y en verdad están bien grandes. Miden yo creo que como unos 30, 35 centímetros. Aquí tenemos este pequeño cuenco que cuesta $6.00. El color se ve muy bonito. Acá tenemos esta colección de angelitos. Su precio es de $2.00 cada uno. Esta hada está muy bonita. Esta cuesta $4.00. Acá abajo hay más angelitos. Miren cuántos angelitos hay. Acá hay más angelitos pero aún más grandes. Acá donaron este oso. Miren que apenas acaba de pasar el 14 de febrero. Y ya lo sacaron. Este es un florero de metal. Lo podemos pintar de otro color. Como dorado, plateado, verde. Y quedaría muy bonito. Aquí están estas charolas. Una en forma de bellota. Y otra es una hoja. Su precio es de $3.00. Qué elegantes están estas charolas. Al lado están estos portabelas que son nuevos. Son hechos de herrería. Su precio es de $3.00. Acá abajo está este bonito platón con su charola. Y su precio es de $4.79. Este corazón está precioso. Cuesta $3.00. Estos son para poner las cucharas. Cuestan solamente $2.00. Aquí tenemos un servilletero de madera. Su precio es de $1.09. Como para que le adhieren los $0.09. Deberían de dejarlo en $1.00 cerrado. Pero bueno. Vamos a ver estos bowls. De color rojo están preciosos. Todos estos bowls cuestan $4.79. Estos cuestan $6.00. Y los más grandes cuestan $8.00. Acá arriba tenemos este que es para echar el queso para una pizza. Para una riquísima pasta. Se ve muy italiano esto. Y cuesta $2.89. Esta preciosa tetera de color azul cuesta $4.79. Un color muy bonito. También está este que es un dispensador de agua para un rico jugo. Su precio es de $4.79. Vamos a ver un poco de tazas. Vean cuántas tanzas hay. Vamos a empezar viendo esta que está enorme y es de color verde. Esta también cuesta $3.00. Aquí al lado está esta chiquita que es de peltre. Para calentar un poco de agua para el cafecito. Cuesta $1.00. La mayoría de las tazas cuesta $2.00. Esta de gato cuesta $2.00 también. Esta preciosa con esas florecitas cuesta $3.00. Vamos a ver qué más hay aquí. Esta también es de peltre. Cuesta $2.00. Este set cuesta $5.00. Está muy bonito también. Acá abajo están estos platones. Estos de por aquí cuestan solamente $1.00. Esta charola cuesta $2.89. Perfecta para el otoño. Por acá está el precio. Muy bonita que está. Acá tenemos este que es una base muy elegante como para poner las cosas cuando están calientes. Acá arriba hay más platos. Está este bonito set de tacitas que es para los abuelitos. Cuesta $4.00. Algunos platos muy coloridos como estos de aquí al lado que cuestan $3.00. Esta es para un perrito para echarle ahí su agua. Miren qué bonito está. Cuesta $4.00. El color también se me hizo muy bonito. Acá abajo seguimos viendo platos. Estos bowls de color verde están nuevos. Muy bonitos también. Miren la orilla la tiene preciosa. Su precio es de $2.00. Allá atrás está ese platón de color rojo muy bonito. Cuesta $2.50. Vamos a cambiar de estante. A ver ahí fíjense por ahí qué les gusta. Estos contenedores que tienen unos gallos cuestan $3.00 cada uno. Acá abajo está esta bonita charola que está muy grande. Cuesta $9.00. Por ahí está el precio. Está bien pesada. Ahí sí cabe un pavo entero. Acá tenemos estas botellas decorativas con chiles. Adentro miren esta preciosa tacita de herrería. Está muy bonita. Cuesta $4.00. Acá abajo está esta pera. Su precio es de $4.00 también. El color está preciosísimo. Tenemos estas ranas que cuestan $2.00. Este portabelas es de herrería. Le caben cinco velitas y cuesta solamente $9.00. Tiene algunos apliques en piedritas de color azul oscuro. Aquí abajo está esta bonita flor que es para colgarse en la pared. Dice que está hecha de papel. En la tienda originalmente costaba $50.00. Aquí no tiene precio todavía. El color está muy bonito. Se ve así preciosa y está nueva. Veamos este estante. Aquí tenemos estos que son para colgar las botitas cuando es época de Navidad para ponernos en la chimenea. Se ven muy bonitos. Estas canastas como en forma de trébol cuestan $4.00 cada una. Y aquí tenemos un set que es para hacer esos pastelitos. Está nuevo y cuesta $2.89. Este es un contenedor en forma de trineo. Se le quita la parte de arriba. Ahí podemos guardar dulces, galletas. Su precio es de $12.39. Esta bonita tacita de aquí atrás cuesta $3.00. La jarrita de aquí al lado que tiene estas frutas muy bonitas cuesta $3.00 también. Ahí se ve el precio. Está chiquita pero bonita. Este platón de por aquí con esas frutas en relieve cuesta $4.79. Miren la forma de estos platos. Está bien bonita. Esos platos están súper pesados. Acá tenemos platón que su precio es de $4.79. Estas tacitas las acaban de poner y me llamaron la atención por su forma. Cuestan $2.00. También pusieron estas con calabacitas. Cuestan $2.00. Esta charola como para aperitivos cuesta $3.00. Perfecta para cuando es otoño. Veamos este estante. Miren esta bonita canasta. Cuesta solamente $6.00. Y acá abajo está este monito que está hecho con cáscara de cocos. Cuesta solamente $3.00. Este no sé para qué es. Está hecho de fibras naturales. Si alguien sabe para qué es déjenmelo saber en los comentarios por favor. Aquí tenemos este set que está nuevo. Ya saben que es para tomar alguna bebida que nos guste. Su precio es de $4.79. Y ese estampado que tiene muy glamuroso. Acá tenemos estas canastas. Esa caja de madera cuesta $2.00. La canasta cuesta $3.00. Aquí tenemos este frutero que es de metal. Su precio es de $6.00. Vamos a ver este estante que tiene unas bolas de boliche súper pesadas. Claro. Cuestan $8.00. Están casi nuevas. Tenemos este tripié que cuesta $12.00. Acá arriba tenemos unas raquetas. Como esta de por aquí. Esta cuesta $5.00. ¿A quién le gusta jugar tenis? Es un muy buen deporte. Aquí tenemos estos patines. Y esos balones de voleibol. Por cierto, muy suavecito. Su precio es de $2.00. No nos vamos a ir sin antes ver este bonito florero que acaban de traer. Está bien pesado. Cuesta $15.00. Les agradezco mucho por haberme acompañado en este recorrido por la tienda de Goodwills. Espero les haya gustado algo. Coméntenme qué les gustó. Suscríbanse si no se han suscrito para que no se pierdan ninguno de los recorridos que hacemos por las tiendas de segunda mano aquí en Oklahoma. Cuídense mucho. Adiós. Cuídense. Cuídense. Gracias.